¿Qué pasa, pandillas de YouTube? Espero que estén muy bien. Soy Atomiscoji y bienvenidos a un nuevo video. Les voy a contar por qué me asenté tanto átimo. Esa es mi historia y les voy a pedir su ayuda. Si hace falta, regresen el video o suban el volumen. Bueno, a mí me dio una premisa rara que llamaré justo el día que cumplí 26 años. El 28 de noviembre me ingresaron al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Pasé 10 meses en la hospital. En el transcurso, aparte de mi enfermedad, tuve muchas complicaciones, como neumonías, un ataque cardíaco y respiratorio. Infección en los ojos, alucinaciones, ataques epilépticos, fiebre de cuarenta grasa y más. Bueno, igual tuve que usar oxígeno, lo que se conoce como ventilación mecánica. Me entrobaron y también usé ventilador. Yo no podía ni tragar ni saliva. Para comer, usé gastrostomía. Es una sonda que iba conectada a mi estómago. Hoy cumplo seis meses en casa. Y como ven, esto es mejor, pero aún tengo un largo camino que recorrer. Bien, les cuento. Yo, lamentablemente, no cuento con seguro médico para los casos. Mi papá se ha hecho cargo de todo, pero ya se nos juntaron las cosas y no pueden más más. Les pido, por favor, que apoyen con lo que puedan donar de dinero. Aquí abajo, en la descripción, están los datos. Miren, yo necesito fisioterapeuta. Terapeuta de lenguaje y de inclusión. En la descripción, enfermera, conmigo, las veinticuatro horas y medicina y más. Abajo, les dejaré los datos bancarios y mi paypal. Miren, cuando estaba en el hospital, una vez pude hablar con Dios. Le dije, estaba todo oscuro. Luego salió la última cena. Luego, una luz muy intensa. Luego, rayos de sol y las nubes. Y ahí, escuché su voz y me dijo, ¿Ya te quieres ir? Y le dije, no, aún no. No tengo mucho que hacer en la tierra. Cuando estaba en el hospital, también los recorté a ustedes. Y ustedes son parte del porqué no me quise ir. Ya les contaré más lo que viví. Pero eso será en otra ocasión. Bueno, ya voy a terminar el video. No asignaste de si valores que pueden comer, respirar, caminar. No saben cuándo lo pueden ver. Cuídense mucho. Un abrazo. Y que Dios se bendiga. A todos los cargos de cambio y fuera.